Como dice Adrián Mira, ahora... ahora va a cantar él Qué emoción Improvisar cuesta mucho pero no cuando se siente Tengo unos cuantos versos que están como pan caliente Tengo unos cuantos versos que están como pan caliente Del toro la vuelta, el cacho, del caballo la carrera De las muchachas bonitas, la cincha y la curufera De las muchachas bonitas, la cincha y la curufera Más vale querer a un perro que querer a una mujer El perro es agradecido donde le dan de comer El perro es agradecido donde le dan de comer Noto lo que brilla es oro Te lo digo y yo lo sé Y lo dice Adrián Lucero Que los amane un bebé Me gusta la flor silvestre No quiero la artificial Me gusta la flor silvestre, no quiero la artificial La silvestre es de mi campo, la otra de la capital La otra de la capital La otra de la capital